El amor paternal del Señor. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Mientras más los llamaba, más se iban ellos de mi presencia. A los baales ofrecían sacrificio, y a los ídolos quemaban incienso. Pero fui yo el que enseñó a caminar a Efraín tomándolo por sus brazos. Sin embargo, no reconocieron que yo los sanaba. Con cuerdas humanas los atraje, con vínculos de amor. Fui para ellos como los que ponen un bebé contra sus mejillas, y me inclinaba hacia ellos para alimentarlos. No volverá a la tierra de Egipto, sino que el Asirio será su rey, porque no quisieron volver a mí. La espada caerá sobre sus ciudades y destruirá sus esfuerzos. Los consumirá en medio de sus propias asambleas. Entre tanto, mi pueblo está obstinado en su rebelión contra mí, y aunque invocan al Altísimo, no lo quieren enaltecer. ¿Cómo he de dejarte, oh Efraín? ¿Cómo he de entregarte, oh Israel? ¿Cómo podré hacerte como Adma o ponerte como Aceboín? Mi corazón se revuelve dentro de mí, se inflama mi compasión. No ejecutaré el furor de mi ira. No volveré para destruir a Efraín, porque soy Dios y no hombre. Yo soy el santo en medio de ti, y no vendré contra la ciudad. Caminarán en pos del Señor. Él rugirá como león. Sí, rugirá, y del occidente los hijos acudirán temblando. De Egipto acudirán temblando como pájaros, y como palomas de la tierra de Asiria. Yo los haré habitar en sus casas, dice el Señor. El pecado de Israel. Efraín me ha rodeado con mentiras, y la casa de Israel con engaño. Judá todavía divaga para con Dios, para con el santo, quien es fiel. El ministerio de curación. Capítulo 39. El conocimiento comunicado por la palabra de Dios. La Biblia entera es una revelación de la gloria de Dios en Cristo. Aceptada, creída y obedecida, constituye el gran instrumento para la transformación del carácter. Es el gran estímulo, la fuerza que constriñe, que vivifica las facultades físicas, mentales y espirituales, y encausa debidamente la vida. La razón por la cual los jóvenes, y aún los de edad madura, se ven tan fácilmente inducidos a la tentación y al pecado, es porque no estudian la palabra de Dios, ni la meditan como debieran. La falta de fuerza de voluntad firme y resuelta, que se manifiesta en su vida y carácter, resulta del descuido de la sagrada introducción que da la palabra de Dios. No hacen esfuerzos verdaderos para dirigir la mente hacia lo que le inspiraría pensamientos puros y santos, y la apartaría de lo impuro y falso. Son muchos pocos los que escogen la mejor parte, los que se sientan a los pies de Jesús, como lo hizo María, para aprender del Divino Maestro. Pocos son los que atesoran las palabras de Cristo en su corazón, y que las ponen en práctica en la vida. Al ser recibidas, las verdades de la Biblia enaltecerán la mente y el alma. Si se apreciara debidamente la palabra de Dios, jóvenes y ancianos poseerían una rectitud interior y una fuerza de principios que los capacitaría para resistir la tentación. Enseñen y escriban los hombres las cosas preciosas de las sagradas Escrituras. Dediquen el pensamiento, la aptitud y el ejercicio de un cerebro perspicaz al estudio de los pensamientos de Dios. Estudien, no la filosofía de las conjeturas humanas, sino la filosofía de Aquel que es la verdad. Ninguna otra literatura puede compararse con esta en valor. La mente terrenal no encuentra deleite en contemplar la palabra de Dios, mas la mente renovada por el Espíritu Santo, la belleza divina y la luz celestial, irradian en las páginas sagradas. Lo que para la mente terrenal era desierto desolado, es para la mente espiritual tierra de corrientes de agua viva. El conocimiento de Dios tal como está revelado en su palabra, es el conocimiento que debemos impartir a nuestros niños. Desde el momento en que despunta en ellos la razón, deben familiarizarse con el nombre y la vida de Jesús. Sus primeras lecciones deben enseñarles que Dios es su Padre. Su primera educación debe ser la de una obediencia amante. Léaseles y repítaseles con reverencia y ternura la palabra de Dios. En trozos apropiados a su comprensión y capaces de despertar su interés, y sobre todo, hágaseles conocer el amor de Dios manifestado en Cristo y la lección que de Él se desprende. Si Dios así nos ha amado, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Primera de Juan 4.11 Aprenda la juventud a ser de la palabra de Dios el alimento de su mente y alma. Hágase de la cruz de Cristo la ciencia de toda educación, el centro de toda enseñanza y estudio. Entre en la experiencia diaria de la vida práctica. Así el Salvador vendrá a ser para el joven su compañero y amigo de cada día. Todo pensamiento será llevado cautivo a la obediencia de Cristo. Con el apóstol Pablo podrá decir entonces el joven, Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Gálatas 6.14 Así por medio de la fe, el joven llega a conocer a Dios mediante el conocimiento experimental. Probó por sí mismo la realidad de la palabra de Dios, la verdad de sus promesas. Gustó y vio que el Señor es bueno. El amado Juan poseía el conocimiento adquirido por medio de su propia experiencia. Pudo decir lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Primera de Juan 1.1-3